¿Qué tal? Qué gusto saludarle en esta emisión de Acentos Michoacanos desde un lugar que funde tradiciones, identidades, pasado y presente, San Miguelito, que además tiene la posibilidad de ofrecerse como un espacio Galería Bazar en donde también se dan cursos de cocina tradicional y bueno en este espacio tendremos también ocasión de ver distintos enfoques a través del cine documental desde Nayarit hasta Michoacán con el pionero del video indígena, los colaboradores de costumbre Carlitos Prado, Alex García en la música, Héctor Jacobo en el cine, un paseo por el curutarán que nos llega desde Zamora y la palabra rimbombante. Ojalá ustedes se puedan quedar con nosotros aquí en San Miguelito. Distintas propuestas musicales han bordeado las regiones de México a través del Son Jarocho, el Son Huasteco, el Son Abajeño, de lo cual nos da cuenta esta nueva agrupación que tuvo oportunidad de entrevistar nuestro compañero Héctor Mondragón. Principalmente vivimos en el extranjero, entonces la fusión que tenemos es el son mexicano en general, en toda su extensión, desde por ejemplo son Jarocho, son Huasteco, Jaliciense, Oaxaqueño y también tenemos el jazz, el blues, el rock, la música alternativa, la música digamos del norte, de Estados Unidos y de otros países también. La agrupación mantiene las raíces del estilo tradicional y algunas de sus interpretaciones incluyen el acordeón, lo cual adhiere un sabor gitano a sus raíces mexicanas y europeas que comparten en sitios de interés en la Unión Americana. Tenemos también presentaciones educacionales, de música solamente tradicional, en escuelas y bibliotecas y museos y algo así, entonces cuando tenemos estos tipos de presentaciones tocamos solamente música tradicional de México. Son Monarcas los transportará en un viaje musical desde los Estados Unidos hasta las esquinas más lejanas de Sudamérica a través de música original. La idea es elaborar música original del grupo con ideas que tengan un cierto contenido social, que hablen del momento que se está viviendo, pero también que hagan que la gente disfrute la música, que hagan que haya una calidad también en la música. la música, que hagan que haya una calidad también en la música. Desde la Raval hasta la sala de concierto, el tango es una cultura que ha permeado en varios lugares de América Latina, incluido México, y aquí le presentamos parte del proyecto que se ha desarrollado en torno al tango. El tango argentino fue recordado este jueves con la presentación del ensamble musical Juego de Notas. Luis Miguel Macías, integrante del ensamble, nos comenta acerca del evento. Vamos a tener un evento relacionado con los tangos. Nuestra intención es estar a compartir un poquito acerca de esta cultura argentina, que es vecina de nuestro país y que además contiene tintes bastante bellos que nos hacen realmente admirar esta bonita música. Asistentes e invitados se dieron cita para bailar y escuchar música de Argentina interpretada por Juego de Notas. Juego de Notas Despertamos vos y yo Y en el lento divagar Una música brutal Encendió nuestra pasión Y en el lento divagar Y en el lento divagar Con origen prehispánico el juego de pelota huarucua también es un elemento de identidad en el Balcón de la Tierra Caliente Tacámbaro, en donde varios jóvenes han incentivado la tradición de este juego. Le invito a que escuchemos a nuestro compañero Raúl Tapia con la nota. En el centro histórico de esta población de Tacámbaro, el equipo Acuitzi Janicua realiza una exhibición de pelota purépecha. Adrián Basaldú Jaramillo comenta a SM Deportes. Sí, la exhibición de pelota purépecha para el municipio de Tacámbaro no es nueva, es una exhibición en la cual vamos a demostrar el juego prehispánico de los purépechas, el cual consiste en hacer un ritual de iniciación, pedir permiso a los cuatro vientos, posteriormente encendimos la bola, la pelota con la que se juega y pasaremos a realizar el juego con miembros del equipo. Estas exhibiciones de pelota purépecha serán una vez al mes con el objetivo de incrementar la práctica de este deporte autóctono. Lo que estamos tratando es de apoyar el proyecto de Tacámbaro Pueblo Mágico y junto con los prestadores de servicios, pues estamos tratando de darle a los visitantes y al público de Tacámbaro una oferta más para que vengan y disfruten de Tacámbaro. El juego de los dioses, pelota purépecha, se hizo presente con la finalidad de atraer cada vez más turismo a esta población. En este programa de Acentos Michoacanos, hemos caminado por nuestra hermosa capital michoacana, hemos conocido sus plazas, sus rincones, sus recovecos, también hemos visto de frente a sus monumentos, a sus habitantes. Hemos disfrutado de tardes claras, vientos céfiros y apacibles lugares. Céfiro es una palabra que viene del latín cepirus, que a su vez viene de un griego mucho más antiguo, céfiros. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como un viento bastante tranquilo y también muy suave, además de cálido, que viene por lo general de poniente. Entre otras acepciones que tiene, también sabemos que es un pedazo de tela que por lo general es muy delicado, muy delgado y se tiñe de diversos colores. El Dino de la Real Academia 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 de la Real que muchas veces los griegos le daban cualidades y características humanas a elementos inanimados. Por ejemplo, céfiro, que era el viento cándido y juguetón, se contraponía con boras, que era el viento mucho más gélido, frío y que arremetía con más fuerza que venía del norte. Así, seguimos disfrutando de estas tardes morelianas con nuestros vientos céfiros de una manera muy rimbombante. La etimología de las palabras en la sección rimbombante de César Iván López Rochlin, a quien le agradecemos. Le invito a que hagamos la primera pausa y seguimos en este sitio que entre sus rincones tiene el de las solteras. San Antonio, ponerlo de cabeza y comer ricos platillos que destacan los elementos naturales de Michoacán. No le cambie porque también enseguida, además de la entrevista con la chef Cintia Martínez, la colaboración musical de Alex García. Gracias. 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 Un verdadero placer encontrar, después de un entrañable viaje a la Riviera Maya, nuevamente a esta una mujer distinguida, reconocida, importante y referente dentro de la cocina de autor en Michoacán y en el país. Me refiero a Cintia Martínez, quien es anfitriona en San Miguelito. ¿Cómo estás? Pues contenta de poder recibirlos. Gracias por estar aquí. Yo digo que en este tipo de negocios puede parecer que todo está hecho, ¿no? Después de 20 años, pero quiero decirles que no. Que cada día que abrimos tratamos de que sea como el primer día. Porque cada día se vuelve a hacer por primera vez una ensalada, porque cada día se recibe por primera vez a una persona quizás, que en 20 años no pudo haber llegado aquí. Entonces, pues, este negocio te permite ponerte a pensar quién va a cruzar la puerta hoy. Con la convivencia cercana con los pequeños productores de Michoacán, porque somos líderes en 21 productos, de conformar platillos donde detrás de cada platillo esté, aunque no se vea, una fuente de trabajo de un pequeño productor. Entonces, para mí hacer una propuesta gastronómica ha sido interesante. Siempre busco en los sabores, que al ratito lo van a probar, ¿no? Que tengan altos y bajos, ¿no? A veces comemos algunos platillos donde la cocina es plana, ¿no? A lo mejor puedes comerte una crema que en algún momento resulta aburrida, pero yo trato de darle brillos o darle variación del platito mezcalero. En primer lugar, porque únicamente se conocía de toda la República Mexicana un lugar productor de mezcal, pero ahora los mismos michoacanos nos sorprendemos de saber que tenemos un mezcal y un mezcal extraordinario. Entonces, al surgir toda esta parte vertiginosa de la gastronomía y al surgir de repente y ponerse en el escenario el mezcal, pues tuvimos el reto de ver con qué se iba a maridar este mezcal. Y entonces creamos el platito mezcalero, que también es un digno representante de la cocina de Michoacán, donde se encuentra el queso cotija, donde se encuentra el aguacate, donde se encuentra la asesina, una asesina que nos ayudaron y nos enseñaron a ser personas de Tierra Caliente. Entonces, también dentro de la sal existe bugambilia, porque es muy representante, sobre todo en Morelia, esta flor por algunos conocido como bugambilia y otros como camelina. Yo creo que aparte de impactar los cinco sentidos, el reto de cualquier cocinero o cocinera es precisamente llegar a la emoción. Hacemos el proceso de combustión con una tortilla y ¿quién no recuerda en su casa actual y anterior que alguien pone a calentar una tortilla y de repente se prende esa tortilla y un aroma que pertenece mucho a nuestro pasado, a nuestro presente y sobre todo que siempre lo relacionamos cuando convivimos en familia. Vamos a meternos hasta la cocina de San Miguelito justamente para ver la preparación de una ensalada muy especial. Así es. Vamos a hacer una ensalada del mesol. Es una ensalada muy rica que lleva un aderezo de queso cotija y yogur mezclado, licuado en la licuadora. Los ingredientes serían uva, nuez troceada, nuez remolida y la minilla de ate y lechuga. Aquí usamos mucho la lechuga, la sangrita. Es una lechuga roja que tiene un sabor muy rico. Eso es la que nos ha dado mucho resultado aquí con las cinco ensaladas que tenemos. Vamos a mezclar el yogur con el queso. Lo ponemos en el vaso de la licuadora y lo vamos a batir primero para que quede remolido con el queso y el yogur se mezcle bien todo, que no queden grumos. La minilla de ate son las minillas de cinco gramos que las partimos en cuatro. Ponemos dos las minillas, una sería en el bol, una completa que serían cuatro rodajas. enseguida para que se le ponen la nuez, la uva. Le ponemos el... el aderezo de frutija. Es una cantidad como de... más o menos 70 mililitros. Ya lo mezclamos. Que quede muy bien mezclado con la lechuga y la uva y la laminilla de ate que pusimos en el centro del bol. Ricardo Cortés, a quien acabamos de ver y escuchar. Y bueno, no nos queda más que agradecerle a Cintia Martínez, nuestra anfitriona el día de hoy, pues la calidez de este lugar al cual hemos seguido ya muchos años en distintos momentos. Es como decía, un referente, un viaje todo el tiempo a través de los sabores, pero también de la compañía. Y te agradezco mucho el que nos hayas abierto las puertas de San Miguelito, Cintia. Y si me permites, yo agregaría y a través de la tradición y a través de recordar algo muy importante que para todo ser humano es de gran relevancia. Es un lugar que hace referencia al amor. Yo creo que sí. Con eso me gustaría despedirme. Por aquí los esperamos. Amorosos y con buen apetito seguimos en San Miguelito. Gracias a Cintia, nuestra anfitriona el día de hoy. Vamos a escuchar precisamente la recomendación que nos hace Alex García. Ya nos lleva hasta la India en esta entrega semanal con este músico destacado de la escena michoacana. Hola amigos, Alex García por acá de este lado. Hoy vengo a compartirles un poco de música hindú. Nos ponemos hasta del otro lado del mundo. Vamos a presentarles a Ranjila, este grupo que fue parte de la transición de la música hindú de lo tradicional a lo comercial y también influenciados por un poquito de lo más externo a su país. También vamos a hablarles un poquito acerca de la instrumentación en esta música que es súper interesante saber cómo fueron fusionándose las dos épocas musicales dentro de la música hindú que sabemos que es marcadamente influenciada por todos los países que están alrededor pero siempre mantiene su propia esencia. dentro de los instrumentos que se manejan en Ranjila que es un grupo que en este auge que les muestro es aproximadamente entre los años 70s, 80s llegándole tantito a los 90s todavía porque es cuando empiezan a llegar los sonidos sintéticos de Estados Unidos la influencia del rap la influencia de las coreografías grupales la influencia de la iluminación las tomas un poquito más locochonas se arriesgaban incluso incluso perdón a jugar con la sensualidad ya en la por ejemplo en la mujer un poquito más destapada un poquito más abierta bailando el hombre su vestimenta para nosotros acá en occidente puede parecer un poco afeminada cosa que allá era la sensación también bueno estaba el jembe estaba la cítara estaba el chelo violines violas sonidos con el teclado más sintéticos ya sintetizadores sonaban por ahí sonaban campanitas sonaban instrumentos de percusión muy muy grandes que en ese entonces para los estudios de grabación pues era también un reto meter a toda la la orquesta en un mismo lugar para grabar es interesante la música de Rangila en este caso que a Karen les voy a presentar se llama la canción porque maneja muchos espacios en silencio y en donde hay una ambientación y después complementa con ritmos más estandarizados baterías locochonas y demás les recomiendo que analicen toda la fusión de instrumentos y que investiguen más acerca de Rangila y bueno pues los dejamos con este bonito video espero que los disfruten y pues pasen la chévere nos vemos próximo la chévere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 norte del estado de Chiapas de la etnia tzotzil y lengua maya tzotzil. Lengua maya tzotzil, perfecto. ¿Cuáles son las características básicas de la cocina de ustedes? Nosotros venimos representando la cocina tradicional que consiste en saat, que es un gusano de árbol que se da en las selvas lluviosas durante esta época hasta septiembre. Este animalito produce una carne blanca que se cocina prácticamente con limón, agua, sal, chile de huitiupán y manteca. Es la cocina tradicional. También traemos la carne ahumada que consiste en carne de puerco. Anteriormente se hacía de venado, cuando abundaba venado, pero por preservar esta especie nosotros estamos impulsando el consumo a través de la carne del puerco. ¿Qué es esa ahuma? Pues se ahuma con tres plantas, hojas de naranja, hojas de limón agrio y guayaba silvestre. Entonces esta es la que da consistencia a la carne ahumada que aquí ofrecemos. Traemos chocolate preparado en la casa, ¿verdad? Traemos café cortado directamente de las matas. Traemos el chilito que combina todas las salsas que ustedes están viendo por ahí. ¿Qué tipo de chile es? Chile milpero o chile piquín. Ah, ok. Es bravo. Es bravito, pues depende. Traemos especies como la hoja de sopilote, el guanchuch, el cilantro de espinas que tenemos por ahí. Traemos entre los ingredientes el puerro, la cebollita morada, tomatillo de milpa y el chilito en sus tres modalidades. Verde, rojo fresco y seco, ¿sí? Que se combina como salsa de diferentes formas. Traemos el tazcalate igual que se prepara con tostadas, ¿verdad? Alchiote, canela y cacao. Tienen la gran ventaja que este intercambio con los demás estados permite que quienes están estudiando gastronomía en Michoacán conozcan la cocina de ustedes, la cocina tradicional. Veo aquí chicos de varias universidades que están estudiando gastronomía. Esto es muy importante. Definitivamente es un acierto para el estado de Michoacán haber organizado este primer encuentro nacional de comida tradicional. Pues porque ahora se involucran universidades gastronómicas que estudian la comida, que se preparan para las futuras generaciones y que las nuevas especies que están saliendo y que estamos ofreciendo a la sociedad pues puedan incluirlas en su gran repertorio de alimentos que preparan para los grandes restaurantes. Amigos, pues nos estamos viendo dentro de ocho días en Acentos Michoacanos conducido por mi querida amiga Yasmín David y esta es su cápsula informativa de personajes, oficios y edificios con su servidor y amigo Carlos Prado. Hasta luego. Seguimos en este apreciado rincón de las solteronas en San Miguelito donde le envío a una pausa enseguida la oportunidad de acercarnos al séptimo arte a través de una figura fundamental en la cultura popular de nuestro país, Tintán, en el marco del centenario de su nacimiento y la colaboración de Héctor Jacobo. No le caen. No le caen. No le caen. No le caen. Gracias. 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 Hay personajes de todo tipo, además de artesanías de distintas comunidades de Michoacán y donde le invito a que veamos la recomendación análisis que hace del séptimo arte Héctor Jacobo Pérez. El film El graduado de 1967 fue dirigido por Mike Nichols y es una obra representativa de la innovación cinematográfica gestada en aquella época por jóvenes actores y directores. La cinta está basada en el libro del mismo nombre, escrito por Charles Webb en 1963. El graduado narra la historia del joven Benjamin, interpretado por el debutante Dustin Hoffman, quien se convierte en amante de la señora Robinson, una atractiva y compleja mujer interpretada por Anne Bancroft. Por una parte, Benjamin debe lidiar con las situaciones familiares y por otra, con la íntima relación que mantiene con la esposa del mejor amigo de su padre. El film está considerado como uno de los más importantes del siglo pasado debido al reflejo que los jóvenes se encontraron con el indeciso Benjamin, convirtiéndola en una cinta generacional. ¡Gracias! 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 Personaje que encarnó como ningún otro el Spanglish, el Pachuco de Oro, Tintán, quien nació justamente hace 100 años, ha sido un ícono en la cultura popular de México, a quien no se le negó ni la actuación, el baile, el canto, la comedia. Vamos a recordar a este gran y entrañable personaje. Ya llegó su pachucote. En medio de las sacudidas políticas, criminales, un 19 de septiembre de 1915, nace en el centro de la Ciudad de México Germán Valdés. Tintán Valdés, uno de los cómicos más reconocidos de la época dorada del cine mexicano. A pesar de haber nacido en la Ciudad de México, Tintán pasó la mayor parte de su vida en la frontera con Estados Unidos. Así, él tuvo la oportunidad de descomponer el idioma inglés, mezclándolo con el español de manera imaginativa, por lo cual el choque de las culturas lo hizo consagrarse con el papel de Pachuco de Oro, con el personaje de Topillo Tapas, en 1938. Tintán Valdés, uno de los cómicos más cada día siempre es así. Ay, 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 yo me atormento, me vuelvo loco por ti. Tú tienes personalidad. ¿Quién? Personalidad. ¿Yo? Personalidad. ¿Qué va, men? Personalidad. Oh, no. Personalidad. ¿Sí? Personalidad. Es aquello que tiene el amor. ¿Y por qué Tintán? Jorge Maulmer, el fundador de una compañía de teatro junto con Paco Miller, fueron los que le designaron al actor el nombre artístico de Tintán, quien al principio no estaba muy cómodo con el apodo. ¿Quién lo iba a decir? Que al paso del tiempo, Germán iba a ser más conocido como Tintán y no por su mismo nombre. ¡Canté un cuerpo! ¿Todos qué? Aquí, jefe, aquí nomás, aquí nomás, postoreando. ¿Todos bien, eh? Correctito, eh. ¿Qué tal les fue anoche? ¡Burre mal, mi jefe! En toda la noche no pude dar ni un golpe. A mí ya menos me agarraba la chota cuando me iba a volar una llanta. Fíjense que yo me clavé una cartera vacía. Muy vacía, así es que les pago mal a todos ustedes, eh. ¡No se hagan! Que yo los conozco perfectamente bien y no me van a tomar el pelo. ¿Oyeron? Tú te robaste un RC a Víctor, ocho bulbos, que agarra ratones. Y tú te clavaste dos tapones de cara y la que uno de Ford. Con el trabajo de cine, con el que se convertiría junto a Cantinflas en el cómico más cotizado del país, fue la filmación dirigida por Gilberto Martínez Solares, Calabacitas Tiernas. Entre sus películas más destacadas se encuentran El Rey del Barrio, La Marca del Zorrillo, El Revoltoso y El Ceniciento. Mira, mira, Juan, ¿eh? ¿Dónde están los golpes? Es que hay que ver. ¿Dónde están los golpes? Además, el actor mexicano también hizo doblajes en Disney y uno de los más recordados es del oso Balú en El Libro de la Selva. Búscalo más, vital nomás, lo que es necesidad nomás y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza te lo dan. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dicho, oso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. Este 2015 se cumplen 100 años del natalicio de un gran actor, cómico, bailarín, cantante y empresario quien dejó un gran legado en la época de oro de nuestro país y una gran presencia en el imaginario popular de México. Un ambiente único e incomparable a través de la tradición que también Permensan, Miguelito Restaurán, es el que nos invita a regresar en un nuevo bloque a través de la entrevista con la documentalista birrarica Selene Luna, un paseo por el Crutarán desde Zamora y mucho más aquí en Acentos Michoacanos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En nuestro equipo de colaboradores también nos complace recibir cada semana a quienes desde el Valle de Zamora nos otorgan un resumen distinto de los personajes, de la flora, de la fauna, de sitios históricos que vinculan a Zamora. Nos encontramos en el taller de la familia Madrigal, aquí con la señora Esperanza, que nos va a contar cómo hacen estas piñas de barro vidriado. Platíquenos señora, ¿cómo empiezan a hacer esta artesanía? Primero va mi señor y saca el barro, lo ponemos a secar, ya que se seca lo lleva al molino y ya la trae la cirne, hacemos el lodo y lo amasamos, lo guardamos y otro día ya lo sacamos para hacer las piñas. Aquí ya puso entonces las piezas de barro en este molde y cuánto tiempo duran aquí para que se haga duro. Esta va a durar tres días y ya que se seque, pues ya la alisamos y le ponemos las patas y que se le sequen las patas ya mi señor la arregla y ya empieza a ponerle la figura. El proceso de cocción de las ollas inicia con un primer fuego durante tres horas y salen de esta manera. En la segunda etapa engretan la pieza, que es como ahorita la observamos, y después la vuelven a meter al horno durante otras cuatro horas. Y ya por último podemos observar una hermosa piña de barro cristalizada. Y ahora estamos con doña Elisa, quien fue una de las pioneras en hacer este tipo de artesanía. Platíqueme, ¿cómo empezó usted? Empezamos a hacer para la lumbre y ya de allí ya mi esposo iba a llevarlas para allá, para Zaguayo, y pues ya no se vendía mucho eso, y pues ya empezamos a hacer eso, pues así de pico, le decimos nosotros. Ahorita pues ya están saliendo ya las artes y nosotros es más bien que uno. Ya como mi yerno, pues este día sí más bien que como cuando empezó a hacer, o empecé yo también a hacer. Y ahora nos encontramos con el señor Rafael Madrigal. Cuénteme, ¿cómo inició usted a hacer estas artesanías? Pues empezaron a hacer esto de mi suegro, y pues yo estaba, nomás me quedaban viendo hacer cómo hacían. Y antes de verlos, pues ya empezamos a hacer, ya empecé a hacer también uno, que será como 40 años, que empecé yo a hacer estas ollas. Estamos viendo aquí una variedad de estas artesanías. Don Rafael, platíquenos. Pues sí, se pueden echar estas ollitas chicas, pueden echar agua, pueden tomar agua, agua fresca. Pues se puede hacer chocolate, café. Se usa esto, porque muchos dicen que no conocen paqués, nada más de lujo, pero no es así. Es para tomar agua, agua fresca. Aquí estas dos, cuelgan de ellas, estos jarrones que se pueden quitar. Y aquí también, o sea, como usarlas como de tacita. Sí, como la tacita. Se usa eso como tacita, le agarra la orejita y le mete uno ahí, sacar el agua ahí en la olla. ¿Cuál es la que le costó más trabajo de todas estas, hacerla? De estas ollas, esas que llevan más trabajo, sí, de estas de puro pico. En una vez que ponemos ahí el barro de eso ya, y ahí agarramos y vamos calculando ahí para ponerles de uno de esos piquitos. De ese modo, nosotros trabajamos y así les voy enseñando a mis hijos también el trabajo. Para Acentos Michoacanos, con imágenes de Pablo Torres, reportó Andrea del Río. Dentro de los 15 trabajos seleccionados en este decimo primer festival de cine y video indígena, también hay mujeres muy jóvenes y talentosas como Selene Hernández, de una comunidad birrarica y con el caso de un profesor comunitario. ¿Cómo estás, Selene? Bienvenida, Morelia. Muy bien, gracias. Muy emocionada. Son aproximadamente como unas 5 horas más o menos desde Tepic hasta aquí. Es muy importante conocer la labor de un profesor de la comunidad o bilingüe porque muchas veces no se valora el trabajo que realmente hacen en las comunidades. y sobre todo que se siga, como él mismo lo menciona en el video, que se siga conservando lo que es las costumbres y tradiciones, la lengua, la vestimenta, pues, y que sea ahí mismo y él genere, pues, como confianza con los mismos niños porque pertenece a la misma cultura y como él, pues, se prepara, ¿no? y regresa otra vez a su comunidad, pues, para enseñar a los niños. Es mi familiar, este, pues, casi la mayoría de mi familia son profesores de pueblos originarios y siempre yo he estado, pues, en, pues, en esta experiencia también. Me ha tocado vivirla junto con mis tíos, mi mamá, este, que es maestra bilingüe y, pues, yo creo que me dio la oportunidad para poderlo, pues, dar a conocer a otras personas, pues, que lo conozcan y que sobre todo lo valoren. Pues, es una comunidad muy lejana de la ciudad, son aproximadamente cinco horas que se hacen. Tienes que irte en combi, transbordar en lancha, tienes que irte caminando. Si hay remuda, pues, te vas en remuda y si no, pues, caminando tres horas es muy alta, este, el lugar donde se encuentra y, pues, prácticamente no hay luz, no hay drenaje, no hay agua potable. Este, es una comunidad, este, muy bonita porque de todas formas se mantiene lo que es la cultura. Este, todos los años que estemos en la escuela. A ver, acá. ¿Vale? Sí. Yo comencé en el 2013, este, en la, en Nayarit. Este, se hizo un taller para pueblos originarios donde yo, pues, me interese para poder aprender estas herramientas y ahí fue cuando, pues, hice mi primer video documental que fue el arte de Kukame, que fue seleccionado el año pasado y estuve, pues, aquí. Sus lápices, ¿verdad? Sale, pues, entonces. Yo estudié la carrera de psicología, apenas me acabo de graduar y, pues, yo creo que no separa, este, la psicología de las herramientas o de mi comunidad, de mi cultura porque, pues, yo creo que las acercan, ¿no? Y te hace un trabajo más enriquecedor. La adaptación de, de ellos mismos en la comunidad. No hay, este, un lugar en, en Nayarit así donde poderlos exhibir, pero, pues, vamos a buscar la forma de poderlo, este, difundir en, en la ciudad y en las mismas comunidades como aún no lo hemos presentado, pero próximamente lo vamos a estar presentando en la Universidad Autónoma de Nayarit y en la misma comunidad de La Palmita. Muy bien, Selena, muchas gracias. Ojalá tengamos oportunidad de seguir viéndote aquí en Morelia. Sí, gracias a usted. Con la panza llena y el corazón contento, hemos llegado al final de estos acentos michoacanos agradeciendo a su anfitriona en el restaurante San Miguelito, Cintia Martínez. A la CDI también por este encuentro con documentalistas mexicanos y a usted en una producción de Liliana Guadarrama, en la cámara Luis Ángel Trujeque, en los contenidos y la conducción Yasmin David, quien le espera la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!